Una muestra que presenta al público obras nunca antes expuestas de artistas del movimiento Macchiaglioli, los primeros representantes del arte moderno, será abierta en la capital italiana. La exposición reúne 110 cuadros, algunos de ellos nunca antes expuestos al público explicó la curadora Francesca Dini. Los artistas machistas fueron jóvenes pintores revolucionarios de la Florencia de la segunda mitad del siglo XIX que decidieron romper con el academicismo reinante hasta entonces. Defendían la realidad como un modelo y desarrollaron su pintura a través de la técnica de las manchas, por lo que en 1892 un periodista los bautizó con el nombre con el que han pasado a la historia. La muestra en su honor titulada y Macchiaglioli, las colecciones reveladas, tiene como sede el quiostro del Bramante, un palacio del siglo XVI obra del arquitecto renacentista Donato di Angelo de Pascuccio, mejor conocido como Il Bramante. Los Macchiaglioli estuvieron unidos por una gran amistad y aunque sus nombres en lo individual son poco conocidos para el gran público, fueron los protagonistas de la modernización del arte europeo. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.